Buenas tardes, les doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones a los Tres Niveles de Gobierno. El día de hoy, proyectos de inversión en establecimientos de salud al primer nivel de atención, módulo 2, formulación parte 2, la cual tiene como objetivo desarrollar capacidades en los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones respecto a la formulación de proyectos de inversión específicamente en el módulo de formulación en establecimientos de salud en el primer nivel de atención. Esta capacitación comprende una exposición y una ronda de preguntas. Esta tarde nos acompaña Leni Aguilar, especialista en salud de la Dirección de Gestión de Inversiones de la IGP-MIME, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Leni. Gracias, Francis, por la presentación. Vamos a llevar a cabo la exposición con los siguientes contenidos. Vamos a ver lo que es el análisis técnico, la gestión del proyecto, los costos del proyecto, un anexo con estructuras básicas referenciales y también, como lo hemos hecho anteriormente, algunas referencias biográficas para mayor profundización en el tema. Como ya es de conocimiento para los oyentes, lo que estamos desarrollando es casos aplicados a establecimientos de salud de primer nivel de atención y en esta oportunidad el caso es el siguiente. Habiendo establecido la brecha de servicios, la unidad formuladora ha logrado establecer cuánta demanda de servicios incrementales es necesario atender en el ámbito de influencia. Sin embargo, ahora surgen nuevas interrogantes que el responsable de la unidad formuladora deberá gestionar con el apoyo de las autoridades frente a otras entidades involucradas respecto a autorizaciones, certificaciones y demás documentos. El equipo formulador de la unidad formuladora a cargo del proyecto en su labor emprendida para la formulación del proyecto de inversión se pregunta si cuenta con los documentos técnicos suficientes para la determinación del dimensionamiento del PI, por lo cual realiza una lista de chequeo verificando la necesidad de elaborar el programa médico funcional, el programa de recursos humanos, el programa arquitectónico y el programa de equipamiento. Se pregunta entonces, ¿qué opinarías al respecto? ¿Hay alguna autoridad de salud que apruebe estos documentos? ¿Bajo qué normas se elaboran y o aprueban dichos instrumentos técnicos del PI que acabamos de mencionar? En este contexto, siendo el caso de un establecimiento de salud que inicialmente contaba con una cartera de servicios de salud actual de un centro de salud sin internamiento, valga decir un 1-3, y en el marco de la formulación del proyecto de inversión, se cuenta con una demanda de servicios incrementales que sustenta una cartera de servicios ampliada, ¿cómo abordaría la unidad formuladora el posteo del equipo formulador? Bueno, veamos, siguiente. Entonces, para responder las preguntas o interrogantes que se hace el equipo formulador ya en el módulo de formulación, una vez hecho el estudio de mercado y la brecha de los servicios de salud que se requieren atender dentro del ámbito de influencia, toca ahora ver el análisis técnico del proyecto. Dentro de este punto vamos a analizar lo que es el tamaño, perdón, los aspectos técnicos, que es el tamaño, la localización, la tecnología, impacto ambiental y análisis de riesgo de desastres. Además, vamos a ver el planteamiento de las alternativas técnicas factibles, el diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles y, por último, las metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el proyecto de inversión. Esto siguiendo lo que es la guía general de identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión que publica el Ministerio de Economía y Finanza. Siguiente. Respecto al tamaño, vamos a ver que es necesario realizar un análisis, tal vez un poco profundo, respecto a cuáles son los instrumentos para el dimensionamiento. Entonces, para hacer este análisis, primero debemos ubicarnos cuál viene a ser el planteamiento de la alternativa de solución. Una vez identificado cuál es este planteamiento de la alternativa de solución, el siguiente paso es evidenciar o verificar cuál es el análisis del mercado de servicios que nos ha arrojado este análisis. Como resultado, muy posiblemente ya tenemos la brecha de servicios y a partir de esta brecha, lo que vamos a hallar en el horizonte de evaluación es lo que vendría a ser el programa médico funcional. Respecto a este programa médico funcional, cabe recordar que lo que se busca es el tamaño óptimo, el cual será aquella capacidad de producción que, dentro de las posibilidades técnicas, obtiene un mejor rendimiento económico, logrando la mayor rentabilidad social posible. Sobre este programa médico funcional, se va a establecer en relación al número de atenciones previstos en este instrumento, lo que es el programa de recursos humanos o PRH, el programa arquitectónico y el programa de equipamiento, para que en conjunto puedan dar paso al siguiente proceso que sería el de las alternativas técnicas factibles y con ello obtenerlas o pasar a la determinación de metas físicas. Cabe preguntarnos en este punto, ¿cuál será el tamaño óptimo del proyecto de inversión respecto a la brecha de servicios ya establecido? ¿Es conveniente la provisión de servicios mediante solo oferta fija, valga decir el propio establecimiento de salud sería oferta fija, o podría requerirse complementariamente de oferta móvil? Entonces, como ejemplo, podría evaluarse también lo que es la capacidad instalada con proyecto de inversión para el horizonte de evaluación respecto a la demanda y hallar el ratio de utilización, ratio de utilización de esta capacidad instalada del establecimiento de salud que se va a intervenir, modificar con el proyecto de inversión. A partir de este análisis vamos a encontrar que el ratio de utilización que se obtenga, una parte va a ser seguramente atendida con oferta fija y otra de menor porcentaje va a ser atendida con oferta móvil. Estos dos tipos de oferta van a ser complementarios y van a depender mucho de lo que es la movilidad de servicios de salud respecto a variables como accesibilidad, déficit proyectado, economía de escala, tecnología disponible, localización, disponibilidad de insumos, valoración de riesgos, seguridad, financiamiento, modelo de gestión u otros que corresponda según el caso específico que se esté analizando. Siguiente, por favor. Ahora, respecto al programa médico funcional, ya como instrumento técnico, se va a tener que tomar en cuenta en su elaboración cuál es el proceso de la estimación de este programa médico funcional. Entonces, como primer dato, insumo a tomar en consideración va a ser la proyección de demanda de servicios prestacionales medido en atenciones u otra unidad de medida que corresponda respecto a cada servicio de salud. Y a partir de ello vamos a realizar también la estimación del volumen de producción optimizado, el cual podemos obtener en una resolución ministerial 442 del año 2014 del Ministerio de Salud y en su comparación de ambos datos calcular lo que es el grado de utilización. Con este grado de digitalización se va a poder determinar si los servicios son no programables, son itinerantes, son programables, pero con ambientes funcionales o si son programables con ambientes exclusivos. Y de esta forma vamos a establecer nuestro programa médico funcional. Los usos del programa médico funcional del proyecto de inversión puede ser para la construcción de un nuevo establecimiento de salud, el cambio de usos de bloques existentes en el establecimiento de salud, la mayor cobertura de nuevos servicios requeridos por parte del establecimiento de salud y otros que puedan requerirse. El programa médico funcional del proyecto de inversión, recordemos, es aprobado por la autoridad de salud según el decreto legislativo número 1157. Decreto legislativo que aprueba la modernización de la gestión de la inversión pública en salud y establece el nivel de complejidad y la cartera de servicios proyectada del establecimiento de salud. Con ello estaríamos obteniendo ya un primer, digamos, producto de los instrumentos, lo que se vendría a ser el programa médico funcional para el proyecto de inversión que estamos formulando como equipo de la unidad formuladora a cargo. Siguiente. Otro de los instrumentos igual de importantes y relevantes para la formulación de los proyectos de inversión en establecimientos de salud del primer nivel de atención viene a ser el programa de recursos humanos o PRH. Este programa va también pasar por una serie de actividades, procesos para poder obtenerlo, iniciando desde el análisis de la población objetivo, que sería el primer paso. El siguiente, la demanda de servicios de salud en función de la demanda proyectada de servicios de la población. Y a partir de estos dos primeros pasos se obtendría los servicios de salud a ser demandados, ¿no? Vamos a tener en cantidad, en número, en tipo, calidad, etc. Y con esta información ya podríamos construir lo que es, lo que vendría a ser los recursos humanos en salud necesarios, también teniendo en cuenta el número, tipo, el nivel de competencias, el grupo ocupacional, etc. Los usos del programa de recursos humanos van a ser variados, entre los cuales vamos a poder mencionar para la presente exposición, la obtención, reclutamiento y selección de recursos humanos, la programación de formación de recursos humanos en salud adicional, según la brecha que se haya obtenido previamente, la generación de incentivos para los recursos humanos en salud y la capacitación y desarrollo de capacidades de recursos humanos, según la cartera de servicios ampliada que se ha venido discutiendo en las exposiciones previas hasta la fecha. El programa de recursos humanos es aprobado por la autoridad de salud respectiva y establece la disponibilidad proyectada de recursos humanos y su posible formación de recursos humanos. Podríamos citar especialidades médicas u otras que vayan a requerirse de acuerdo a esta cartera de servicios ampliada. Se calcula según la guía técnica para la metodología de cálculo de brecha de recursos humanos en salud para los servicios asistenciales del primer nivel de atención, la cual se encuentra vigente a la fecha. Siguiente, por favor. Un tercer instrumento igual de importante, fundamental, diríamos, para el programa, para la formulación del proyecto de inversión vendría a ser el programa arquitectónico. El programa arquitectónico se construye a partir del programa médico funcional que ya ha sido aprobado por la autoridad de salud, como hemos visto previamente. Este programa médico funcional es el insumo principal al cual le vamos a adicionar el listado de equipos por UPS y ambientes que en paralelo se va a llegar a obtener con el programa arquitectónico, el cual también va a tener que ser aprobado. Entonces, los usos del programa arquitectónico van a ser este instrumento para el primer dimensionamiento del diseño preliminar. Recordemos, y quiero resaltar, en la fase de formulación y evaluación, estamos hablando de un diseño preliminar, el cual se va a sustentar en este programa arquitectónico, lo cual va a dimensionar ya de manera física, digamos, nos va a dar la idea clara de lo que sería la nueva edificación del establecimiento de salud. Y, por tanto, podríamos tener también el planteamiento de la arquitectura y las especialidades de ingeniería según corresponda al establecimiento de salud que estamos interviniendo. El programa arquitectónico es firmado por el especialista de la unidad formuladora y aprobado por la misma, que es la unidad formuladora. Este programa arquitectónico establece la disponibilidad proyectada de recintos prestacionales o asistenciales y de soporte. Se elabora según las normas técnicas de salud, en este caso la número 113, que es publicada por el MINSA, el cual es la norma técnica de salud de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de primer nivel de atención. Esto dentro del caso que estamos desarrollando, ¿verdad? Siguiente. El cuarto instrumento importante para establecer el tamaño del proyecto de inversión y, por tanto, el establecimiento de salud que es objeto de esta intervención, viene a ser lo que es el programa de equipamiento. Y el programa de equipamiento, como el programa arquitectónico, tiene su base en lo que es el programa médico funcional. Y a partir de este programa médico funcional, vamos a obtener, como se vio, el programa arquitectónico, el cual para este caso tiene que estar sonificado y aprobado, como se ha visto. Y como siguiente paso, vamos a también contar con el listado de equipos por UPSS y ambientes. En suma, a partir de estos documentos, esta información, se construye lo que es el listado consolidado de equipamiento, el cual va a ser propuesto por grupo genérico y al cual vamos a denominar como programa de equipamiento. Los usos de este programa vienen a ser para el primer dimensionamiento en el diseño preliminar de la formulación del proyecto de inversión. Es decir, también va a ser de utilidad en el planteamiento de arquitectura y especialidades de ingeniería correspondiente. El programa de equipamiento es firmado por el especialista de la unidad formuladora y es aprobado por el responsable de la unidad formuladora. Establece la disponibilidad proyectada de equipamiento y su posible provisión de los mismos. Estamos hablando de equipos, mobiliarios, vehículos, lo cual va a incluir, entre otros, lo que es insumos, preinstalaciones, personal capacitado para su operación, entre otros. Se elabora de acuerdo a la NTS 113 mencionada también, la cual es la norma técnica de salud, infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Siguiente, por favor. Conocidos los instrumentos para establecer el tamaño del proyecto, instrumentos que son prácticamente de uso exclusivo en la tipología de establecimiento de salud del primer nivel de atención, los cuales también han sido, obviamente, establecidos por el sector correspondiente, el sector salud. Ahora vamos a ver lo que son los factores condicionantes. Dentro de estos factores condicionantes, para el proyecto de inversión, en el caso del tamaño, vamos a tener factores asociados a economías de escala en relación al establecimiento de salud, que es equipado, y los costos relacionados a ello. La brecha de oferta-demanda, de acuerdo al tipo de instalaciones que vayamos a establecer. El periodo de horizonte con el cual se va a estimar la brecha. Esto va a variar, como se sabe, para el sector en el primer nivel de atención hay variadas fichas estándar con algunas diferencias en los horizontes de evaluación. También eso podría condicionar el tamaño del proyecto de acuerdo a la aplicación por parte del equipo formulador, de la unidad formuladora a cargo del PI. El periodo óptimo de diseño, la disponibilidad de recursos, estamos hablando de materiales para la construcción, el equipamiento, kits de instrumentales y otros. Las restricciones de tecnología para la producción de estos insumos o materiales y el propio establecimiento de salud. Las posibilidades de implementación modular también va a ser un factor que debe evaluarse y ver el posible condicionamiento de este respecto al planteamiento de la alternativa de solución. Y las restricciones de localización. Esto muchas veces asociado al área del terreno, el número de pisos, etc. Además de los factores condicionantes mencionados para el tamaño, también hemos de reconocer que existen factores condicionantes en la localización. Y estos factores condicionantes tienen que ver con el precio del terreno, por ejemplo, la ubicación de la población objetivo, la disponibilidad de infraestructura y servicios públicos domiciliarios. Aquí especificar que para establecimientos de salud vamos a tener que tener un poco de tal vez mayor labor, mayor análisis en verificar la disponibilidad de servicios básicos como agua, potable, energía eléctrica, comunicaciones, alcantarillado, telefonía, etc. Las facilidades para la provisión de insumos es también un condicionante en la localización. El tipo de unidad productora. Sabemos que las unidades productoras de establecimientos de salud son terificación. La exposición a peligros, los condicionantes topográficos de la calidad de suelos, topografía, factores geotécnicos, zona sísmica, perfil de suelos, tipo de suelos, capacidad portante, entre otros, van a definir también la localización del proyecto. La generación de impactos ambientales negativos, los planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano van a condicionar también el proyecto. Y aquí tal vez incluir lo que es, además del uso y ocupación del suelo, las características que van a estar determinadas en los certificados de parámetros urbanísticos. Las vías de acceso a la unidad productora. Como sabemos, las unidades productoras de establecimientos de salud deben sí o sí contar con la accesibilidad a una vía que conecte o dé acceso al establecimiento de salud objeto a la intervención. Y con ello estaríamos cerrando lo que es los factores condicionantes de la localización. Siguiente. Respecto a la tecnología, es también necesario reconocer los factores condicionantes para la formulación de proyectos de inversión en establecimientos de salud de primer nivel de atención. Factores como las especificaciones técnicas, tanto para el aspecto constructivo como el de equipamiento, por ejemplo. Las condiciones ambientales, los efectos, por ejemplo, de cambio climático, la disponibilidad de calidad de recursos e insumos a utilizar. La obsolescencia tecnológica, que por lo general las vamos a reconocer con mayor claridad seguramente en el equipamiento de los establecimientos de salud. La seguridad industrial, que lo que vamos a buscar es minimizar riesgos en los procesos de producción para el proyecto de inversión. Las condiciones climáticas y físicas, la presencia o no de lluvias, la altitud en la que se encuentra ubicado el ámbito de estudio o el área de influencia. La disponibilidad de recursos, aquí vamos a ver lo que es la forma de obtener insumos como el agua agregada u otros necesarios para inclusive el tema constructivo. Las condiciones del proveedor y aquí analizamos las garantías del servicio de mantenimiento del equipamiento en general. El grado de dependencia que podría generarse a partir de la adquisición de un determinado bien o equipo, vehículo o similar. Y el entrenamiento que brindará el proveedor como parte de esta adquisición o el que se vaya a requerir para la fase de funcionamiento. Con esto tendríamos lo que son los factores condicionantes para la tecnología y que pueden afectar o incidir en lo que es el primer nivel de atención. Siguiente. El impacto ambiental y el análisis de riesgo de desastres. Son dos puntos también igual de importantes que son vitales para poder hacer el análisis técnico en el proyecto de inversión. Entonces, en el impacto ambiental lo que vamos a ver es cómo se generaría o cómo se afectaría en todo caso lo que son factores ambientales. Hablamos de agua, suelo, aire y su respectivo impacto del proyecto en estos factores. Para ello utilizamos una matriz de identificación de impactos ambientales tanto para la fase de ejecución como la de funcionamiento. A partir de ello, las alternativas técnicas del proyecto de inversión deben incorporar medidas de mitigación en caso se hayan identificado impactos ambientales negativos. Estas alternativas técnicas mencionadas van a incluir entonces, de ser el caso, acciones integradas, cuales van a plantearse como parte de una acción ya preestablecida en el marco de la determinación del planteamiento alternativo de solución. Digamos, la acción era de construcción de la infraestructura nueva del establecimiento de salud. Ahí se podría incluir, por ejemplo, si se trata de acciones integradas. Sin embargo, también es posible efectuar acciones independientes para la mitigación de impacto ambiental que irían como acciones adicionales a las ya conocidas y establecidas previamente en el planteamiento de autenteras de solución. Los riesgos de desastres y cambio climático en este punto se debe prestar atención a los riesgos de los desastres potenciales con condición de peligro alto. Como sabemos, tenemos que determinar si este peligro que va a enfrentar la unidad productora en el lugar donde se ubique y en las condiciones que se encuentre son peligros altos o no. Y a partir de ello, se identifica y cuantifica las acciones de cada alternativa técnica del proyecto para reducir la exposición y vulnerabilidad. Cuando hablamos de riesgos de desastres, vamos a hablar de exposición y vulnerabilidad de la unidad productora. Y a partir del análisis de ello, vamos a realizar también lo que son o vamos a llegar a determinar las medidas correctivas de respuesta más apropiadas para enfrentar los riesgos asociados a los desastres y cambio climático. Dentro de las acciones, igual que en punto de impacto ambiental, pueden ser estas acciones integradas o acciones independientes, según sea el caso. Siguiente, por favor. Con el desarrollo de los puntos vistos referidos a tamaño, localización, tecnología, impacto ambiental y riesgos de desastres y cambio climático, se han evaluado y analizado en el marco de la alternativa de solución identificada o las alternativas de solución identificadas. Vamos a poder plantear las alternativas técnicas. Aquí hay un ejemplo, no es el único y podría generarse muchos más, pero para hacerlo de manera visual y práctica, vamos a exponer el que se encuentra en la lámina. Las alternativas técnicas, por un lado, podrían ser de tipo temporal, modular o podrían ser planteadas a partir de instalaciones de diseño flexible. Como opciones evaluadas, el primero podría ser referido al reforzamiento, acondicionamiento y construcción de infraestructura que debe ser equipada en un área predeterminada, de acuerdo al análisis de la selección del terreno, el cual va a establecer, por ejemplo, que dicha área es los 2.100 metros cuadrados. Y para el caso del diseño flexible, podría optarse por una opción de demolición total de infraestructura y construcción de nueva infraestructura en un área de 3.000 metros cuadrados. De ellas dos, es necesario evaluar y ver cuál es la elegible en la evaluación del tamaño. La localización va a depender de si la construcción está en el terreno actual, que hemos denominado T0, o si hay una construcción en un terreno nuevo, que sería un T1. También es motivo de análisis y evaluación para ver cuál sería la opción elegible. La tecnología, por su parte, va a desgregarse en opciones que podrían ser la edificación de construcción con material convencional o la edificación de construcción con material no convencional. También se evalúan ambas opciones elegibles y se obtiene por cuál se optaría dentro de las alternativas técnicas factibles. Los riesgos de estados y cambio climático tienen que ver también en el análisis. A partir de ella, analizamos también lo que es el plan de contingencia como infraestructura provisional optimizada, la cual podría incluir la asignación de población asignada a otros establecimientos en funcionamiento. Como opciones, se plantea la infraestructura provisional optimizada, construida con material no convencional y vendría a ser una de las opciones elegibles. Como vuelvo a insistir, es un ejemplo el cual podría variar de acuerdo al caso específico del proyecto que formule específicamente un equipo en cada región del país. El tercer punto de la exposición respecto a aspectos técnicos viene a ser las metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el proyecto de inversión. Y aquí lo resaltante sería ver cuál es el nivel de profundidad de la información en la definición del proyecto y los alcances de la ingeniería. Básicamente, podría proponerse que mínimamente se requiera una ingeniería conceptual o hasta una ingeniería básica. Esto en relación al nivel de profundidad que se debería de analizar en cuanto a la definición del proyecto. Con esta información y los factores condicionantes mencionados previamente para la definición de las alternativas técnicas factibles, vamos a definir las metas de estas alternativas técnicas factibles y para ello vamos a establecer cuáles son las acciones, dentro de las acciones cuál es la naturaleza de la acción y qué activo está vinculado a esa naturaleza de acción, el factor productivo al cual estamos haciendo referencia con estos activos que se están interviniendo y a partir de ello las unidades tanto física y la dimensión física. Dentro de la unidad física se va a tener que ver lo que es la unidad de medida, por ejemplo, en el caso de infraestructura, el número de estructuras, en el caso del mobiliario, el número de mobiliarios y así, y poner la cantidad. En el caso de dimensión física vamos a ver que la unidad de medida ya es en metros cuadrados, en metros, unidades, etc. Y colocar también la cantidad respectiva a la dimensión física. Siguiente, por favor. Bien, un segundo punto dentro del módulo viene a ser la gestión del proyecto de inversión, la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Vamos a ver en la siguiente lámina. La fase de ejecución. Para la fase de ejecución tocamos puntos como la organización. La organización referida, entre otros, a competencias y funciones de la unidad ejecutora de inversiones que va a estar a cargo de la ejecución del proyecto, tanto del expediente como la ejecución física. La capacidad técnica necesaria para poder llevar a cabo estas etapas dentro de la fase de ejecución. Y la capacidad profesional. La organización va a estar reflejada, como sabemos, en el organigrama de la organización, de la entidad que va a estar a cargo y a la cual pertenece la unidad ejecutora de inversiones. El plan de implementación detalla lo que es las actividades y tareas necesarias para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y la ruta crítica, así como la duración, los responsables y los recursos necesarios. Recordemos que el cronograma de ejecución, tanto física como financiera, es lo que vendría a ser el resumen más logrado, sistemático, organizado, de lo que hemos llamado plan de implementación. Las modalidades de ejecución y las condiciones previas para la ejecución son otros dos puntos importantes, los cuales vamos a ver en la siguiente lámina. Siguiente, por favor. Ok. Respecto a la modalidad de ejecución, para el caso de proyectos de inversión en establecimiento de salud del primer nivel de atención, vamos a tener variados tipos de ejecución. El primero de ellos, la administración directa, seguido por la administración indirecta por contrata, APPs y los OCSIS. Dentro de estos tipos de ejecución, las modalidades que podemos encontrar para esta tipología de proyectos debería ser la tradicional, valga decir, la típica construcción realizada en el marco de la ley de contrataciones del Estado, o la construcción y equipamiento, o el diseño y construcción, que también son factibles dentro de este marco. Pero, a su vez, también vamos a encontrar la construcción y mantenimiento, el diseño y construcción y mantenimiento, que pueden, por ejemplo, encontrarse en obras por impuestos, y las asociaciones públicas privadas como tal. Las condiciones previas para la ejecución van a ser siempre importantes, y vamos a tener que tomar en cuenta el estado situacional que vamos a encontrar en el marco de la formulación del proyecto. Respecto a estas condiciones previas, total énfasis vamos a tener sobre el saneamiento físico legal o arreglos institucionales que se hayan logrado obtener o gestionar para la fase de formulación y evaluación, las factibilidades de los servicios básicos, los certificados de parámetros urbanísticos, entre otros. Siguiente, por favor. En la fase de funcionamiento, es importante tomar en cuenta la entidad a cargo de la operación y mantenimiento. Tanto si se trata de una unidad productora ya existente, cual podría plantear los ajustes en su organización para la adecuada operación y mantenimiento, siendo este el caso del ejemplo que estamos llevando a cabo en los módulos de identificación y formulación. O, por otro lado, tratarse de una nueva unidad productora de servicios, ¿no?, el cual estaría referida a una autoridad de creación, dentro de lo cual habría que realizar la descripción de las características de la organización de la entidad que se hará cargo de la operación y mantenimiento. Eso, básicamente, dentro de esta fase. Ahora bien, también es importante los instrumentos para la gestión de la unidad productora. En el caso que venimos desarrollando, se plantearía los ajustes que se requieran en los instrumentos de gestión sobre la base del diagnóstico de la unidad productora. En un caso aparte de una unidad productora nueva, tendría que identificar cuáles son esos instrumentos que apoyan a la gestión de la unidad productora, así como los recursos humanos y activos propios de la gestión. Y como tercer punto dentro de esta fase de funcionamiento, se tendría que ver lo que es las condiciones previas para el inicio de la operación, dentro de las cuales podría verse la difusión a la población del inicio de las operaciones, los recursos humanos que deben encontrarse entrenados para operar la unidad productora, verificar que la entidad a cargo de la operación y mantenimiento disponga de los recursos previstos para iniciar la prestación del servicio, instrumentos de gestión, procesos y protocolos para la operación y el mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Siguiente, por favor. Los costos del proyecto. Dentro de los costos del proyecto vamos a ver cuatro puntos. La estimación de costos de inversión, la estimación de costos de inversión en la fase de funcionamiento, la estimación de costos de operación y mantenimiento incrementales y los flujos de costos incrementales a precios de mercado. Siguiente, por favor. La estimación de costos de inversión. Esta estimación de costos la vamos a realizar por cada factor de producción que se ha identificado dentro de las alternativas técnicas factibles. Estos costos, como se ha visto en lámina previa, generalmente van a considerar ciertos ítems según se trate los tipos de ejecución o las modalidades para la ejecución. Entonces, el factor de producción terreno, por ejemplo, va a hacerse el costeo de acuerdo a la acción donde se define la naturaleza y el activo, el factor de producción, la unidad física, que vendría a ser el número de terrenos, se va a adquirir, la cantidad y su dimensión física, tanto la unidad de medida en metros cuadrados, que vendría a ser el área del terreno que se va a adquirir, y en qué cantidad, ¿no? Que cuántos metros cuadrados se van a adquirir. Teniendo esta información que se extrae de lo que es las metas físicas establecidas, vamos a realizar el costeo a partir del precio unitario y el costo total, en caso las cantidades, tanto de la unidad física o dimensión física, sean mayores aún. Para el caso del factor de producción, equipos, mobiliarios y vehículos, esto va a depender al caso del proyecto de inversión del establecimiento de salud del primer nivel de atención. Del mismo modo, vamos a establecer las metas físicas, la adquisición de los activos que vayan a requerirse para el factor de producción, sea mobiliarios o equipos, vehículos, y las unidades físicas, ¿no? El número de mobiliarios que vamos a requerir con el proyecto de inversión. A estas metas físicas, vamos a establecer sus precios unitarios, en soles por unidad de medida, y el costo total que vendría a ser lo requerido para la compra de la totalidad de estos equipos, mobiliarios y vehículos. Si el caso es distinto a una modalidad de administración directa, podría evaluarse la posibilidad de incluir gastos generales, utilidad e IGB en el costeo de este factor de producción. Siguiente, por favor. Del mismo modo, como se ha visto previamente, el factor de producción de infraestructura también va a requerir de la definición de las metas físicas. Digamos que dentro de la acción tendría que establecerse qué naturaleza se va a establecer para la alternativa técnica factible. Podría ser una construcción, reforzamiento estructural, etc. Y a qué activo vamos a intervenir dentro de qué factor de producción. Sabemos, en este caso, de infraestructura. A partir de ello, definir la unidad física y la dimensión física. Para cada uno, dentro de la unidad física, la unidad de medida sería el número de estructuras, como ejemplo, y la dimensión física podría ser de acuerdo al activo referido a unidades de medida como metros cuadrados o metros, ¿no? En caso de cercos perimétricos, por ejemplo. Y a esta unidad de medida, para el dimensionamiento, perdón, para la dimensión física, se va también que establecer la cantidad. A partir de esas metas físicas, se establece o determina lo que es el precio unitario, establecido en soles por unidad de medida, y su costo total. En este caso, también incluye gastos generales, utilidad de IGB. Vendría a ser todos los costos, tanto directos como indirectos, del factor de producción, con los cuales se totalizarían el costo de dicho factor. Como último factor, vendrían a estar los intangibles, capacidad humana, capacidad organizacional, que van a venir a ser implementados dentro de la acción definida en la meta física para el factor de producción intangible. La unidad física y la dimensión física también es relevante, en este caso de las metas físicas. Y igual, del mismo modo que se ha hecho anteriormente, vamos a establecer los precios unitarios en soles por unidad de medida y el costo total que vendría a totalizar o a tener la suma total de estos costos del factor de producción intangibles. Con estos cuatro factores de producción, y si fueran la totalidad de acciones que se vayan a realizar dentro del planteamiento, o bueno, dentro de la alternativa técnica factible, o las alternativas técnicas factibles, se podría obtener el costo total de la inversión. Siguiente, por favor. La estimación de los costos de inversión en la fase de funcionamiento. Para realizar esta estimación, vamos a seguir un proceso el cual va a iniciar en la identificación de activos requeridos. Todo el análisis que se ha hecho, se va a también llegar a la estimación del costo de las inversiones en la fase de funcionamiento para poder obtener lo que es la identificación del periodo de inversiones en la fase de funcionamiento. Con esto, estableceríamos cuáles son nuestros activos estratégicos, cuál es su unidad de medida, qué cantidad se va a requerir y en qué periodo de funcionamiento, ¿no? El cual vamos a poder establecerlo en años. Siguiente, por favor. Dentro de la estimación de los costos de inversiones, de operación y mantenimiento incrementales, vamos a ver que hay tanto costos de mantenimiento como costos de operación y dentro del mantenimiento, una diversidad de tipos de mantenimiento, el cual vamos a tener que diferenciar para ver su posible proyección dentro del horizonte de evaluación. Dentro de los costos de operación, por su lado, vamos a tener que recurrir al costeo de los insumos, materiales, reactivos, servicios básicos, costos de pago de personal, servicios básicos, entre otros. Siguiente, por favor. La estimación que se ha mencionado también requiere, dentro de la operación y mantenimiento, del costeo de las inversiones en la fase de funcionamiento. Estas inversiones básicamente van a estar referidas a la posibilidad de incluir lo que son las reposiciones. Y dentro de las reposiciones, si esto se realiza en el marco del Sistema Nacional de Programación Mundial y Gestión de Inversiones, se van a tener que referir a activos estratégicos. Obviamente, estos activos estratégicos se van a ubicar, van a relacionarse necesariamente en la lista que sea aprobada por el sector para estos activos estratégicos. Sin embargo, la totalidad de activos que se vayan a reponer pueden ser de tipo biomédico, complementario, instrumental quirúrgico o instrumental en general, equipos informáticos, electromecánicos, inmobiliario clínico, inmobiliario administrativo, vehículo, una ambulancia. Y en el marco de una estimación de la vida útil de estos activos, se va a llegar a incluir dentro del costeo, para el flujo ya, la construcción del flujo de caja del proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Como dato adicional, hemos querido traer, además de lo expuesto, unos anexos, cuáles están referidos a estructuras recomendadas de los instrumentos técnicos necesarios para establecer el tamaño del proyecto de inversión. Y estos van a ser aplicables a establecimientos de salud del primer nivel de atención. Estructura básica de un programa médico funcional, la cual no es limitativo. Podría tener mayor información, pero lo básico es que cuente con cartera de servicios, proyectado y establecido en el estudio de la brecha oferta-demanda y su proyección en atenciones al último año del horizonte de evaluación, el volumen de producción optimizada, el grado de utilización que va a obtenerse a partir de las atenciones y el volumen de producción optimizada, como un ratio. Los ambientes del servicio, a partir de la evaluación de este GDU o grado de utilización, la cantidad de ambientes que se van a establecer y en observaciones verificar si son ambientes programables, no programables, si son programables, si son itinerantes, si son funcionales, exclusivos, como se ha mencionado. Además, sabemos que la estructura básica del programa médico funcional va a contener lo que es la cartera de servicios de salud, los cuales no son la totalidad de servicios que se requiere para el adecuado funcionamiento del establecimiento de salud de primer nivel de atención. En tal sentido, se debe también establecer dentro de este PMF los ambientes complementarios. La estructura básica también vamos a dejar establecido para el programa arquitectónico, el cual va a contener el nombre del establecimiento de salud objeto de la intervención, la región, provincia y distrito donde se ubica y dentro de la especificación, la denominación para las unidades productoras de servicios de salud o actividades que se vayan a intervenir, tanto para ambientes prestacionales como los ambientes complementarios. Del mismo modo, se va a realizar para las unidades productoras de servicios de salud y de cada uno de ellos va a establecer cuál es la cantidad, el área normativa requerida en la NTS 113, que es la norma de infraestructura y equipamiento, básicamente, y el área parcial que se obtiene de la propuesta, la propuesta que se hace en el diseño preliminar. Y el área propuesta en metros cuadrados va a ser establecido de este modo. Se obtiene, a partir de ello, un cuadro de ambientes o espacios, instalaciones que se va a requerir y con sus respectivas observaciones. A partir de lo antes mencionado, se obtiene un subtotal a lo cual se va a agregar la circulación, los muros y, con todo ello, el área total estimada. Aparte, se va a establecer las obras exteriores. Como ejemplo, podríamos mencionar el establecimiento, el estacionamiento público o personal del establecimiento de salud, los cercos perimétricos, el cerco perimétrico, perdón, las áreas verdes, las pistas y veredas, todas ellas con su unidad de medida, que puede ser en metros, metros cuadrados o el que corresponde, según se pueda establecer estas obras exteriores. El resumen del programa arquitectónico va a ser el resumen de lo antes mencionado y se va a establecer, como se ha dicho, para las UPSS o actividades y las UPSS. Y con esto tendríamos el área total estimada. La estructura básica del programa de equipamiento es otra de las estructuras que queríamos dejar a nivel referencial dentro del cual se va a establecer cuál es la unidad productora de servicios de salud que se está interviniendo, el ambiente, obviamente el establecimiento de salud que es objeto de la intervención. Y dentro de cada activo, cuál es su clave, la denominación, el tipo de activo, sabemos dentro de esto que es de tipo biomédico, complementario, instrumental y otros. Y a su vez, cuál es la brecha, cuál es esa cantidad que se requiere para atender la demanda de servicios incrementales establecidos para el proyecto de inversión. El cálculo de brecha de recursos humanos, lo cual puede encontrar también en la guía, pero que nos va a dar como resultado la diferenciación entre la necesidad y la disponibilidad actual del proyecto, proyectada. Siguiente, por favor. Bien, como lámina final de la exposición, les dejamos también unas referencias bibliográficas para que tal vez puedan introducirse más a profundidad dentro de los temas de proyectos de inversión. Gracias, Francis. Agradecemos a Lenni Aguilar por la exposición. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. La primera pregunta es la formulación. ¿Tiene que estar bajo un enfoque RIS? ¿Mediante qué documentos se aprueba el programa médico funcional? Alta resolución informe. Adelante, Lenni. Bien, en la actualidad, respecto a lo que es la formulación de proyectos en el marco de las RIS, las redes integradas de salud, que es un nuevo modelo que está impulsando ya hace algunos años el Ministerio de Salud, no se cuenta con instrumentos normativos que puedan ser aplicable dicho modelo debido a que, por ejemplo, las fichas técnicas estándar, simplificadas, publicadas, no contienen esos lineamientos intrínsecamente en la elaboración de dichas fichas, por lo cual no serían aplicables en ese sentido. Y respecto al documento, el documento que es referido al programa médico funcional y quién lo aprueba, bueno, básicamente el que aprueba el programa médico funcional es la autoridad de salud. Recordemos que la autoridad de salud en las regiones del país vienen a ser según correspondan las direcciones regionales de salud, herencias regionales de salud o las direcciones de redes integradas de salud para el caso de Lima Metropolitana. Esta aprobación va a ser de acuerdo a cómo se organice la propia entidad y esté establecido dentro de sus documentos de organización. Gracias, Francis. Muchas gracias, Lenny. La siguiente pregunta es si el centro de salud en nivel 1, pero de atención en nivel 3, está solicitando su categorización en nivel 2. En nivel 3, la ficha técnica estándar se debe trabajar siendo nivel 3 o siendo nivel 1. Gracias, Francis. Respecto a la consulta, primero queremos indicar que los establecimientos de salud de primer nivel de atención están organizados por categorías que vienen tanto del 1-1 al 1-4, es decir, pasan del 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, y estos se diferencian por el nivel de especialización que van a contener dentro de la cartera de servicios que prestan. La aplicación, por tanto, de las fichas técnicas estándar están enfocadas al tipo de establecimiento de salud que se ha analizado para este tipo de fichas. Sabemos que la ficha estándar se enfoca básicamente en establecimientos 1-3 para el caso de la ficha técnica estándar sin internamiento y para el caso de zonas rurales hay establecimientos que podrían ser intervenidos con esta ficha técnica estándar a partir del 1-1, 1-2 y 1-3, porque está considerado dentro de ese instrumento normativo. Para el caso de establecimientos de salud para los cuales se elaboren proyectos de inversión y que actualmente cuenten con una cartera de servicios de salud de establecimiento 1-1-4 o que en la formulación del proyecto se llegue a establecer que la cartera de servicios proyectada va a ser ampliada o va a contener servicios adicionales a 1-1-3, que inclusive podrían llegar a ser de 1-1-4, ya no correspondería a la aplicación de estas fichas técnicas estándar y más bien podría evaluarse de acuerdo a la magnitud del costo de la inversión y la complejidad del alcance de la intervención, establecer si correspondería ya un estudio o una aplicación de ficha técnica general de baja y mediana complejidad o si por el contrario tal vez amerite la elaboración de un perfil. Gracias, Frances. Gracias, Lene. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre UPS y UPSS? Gracias, Frances. Respecto a la diferencia entre ambos, tanto la UPS como la UPSS, es si están o no referidos a servicios de salud. Son siglas que referencian, por ejemplo, a la unidad productora de servicios de salud, son las UPSS dentro del establecimiento de salud. En cambio, las unidades productoras de servicios son las UPSS, ¿no? Las cuales no necesariamente son servicios de salud, sino más bien podrían estar relacionados a ambientes complementarios, la casa de fuerza, mantenimiento, guardianía, etc. No, cadena de frío. Lo que es distinto a servicios prestacionales que sí se ven en la unidad productora de servicios de salud, como consulta externa, urgencias, internamiento, laboratorio, patología clínica, urgencias de emergencias, etc. Gracias, Frances. Gracias, Lene. Siguiente pregunta. ¿Se puede dar el caso de que un centro de salud nivel U4 no cuente con un ambiente de ecografía porque la demanda es baja y que el servicio de ecografía lo brinde el consultorio de preo natal? Gracias, Frances. Al respecto, recordemos de la exposición efectuada que para establecer cuál es la necesidad que se debe de dimensionar en el marco de la formulación del proyecto de inversión, que la autoridad de salud es la que aprueba el programa médico funcional y, por tanto, la que establece cuál es la cartera proyectada del servicio de salud que se va a brindar por parte del establecimiento de salud. En tal sentido, dentro de este programa médico funcional se va a llegar a establecer si efectivamente se requiere o no de un ambiente donde se pueda brindar los servicios de salud de ecografía. Esto respecto a su demanda. Si la demanda lo amerita y la autoridad de salud está de acuerdo con llegar a poder brindar este servicio, corresponde a esta autoridad de salud en el marco de su aprobación evaluar si se podría dar de manera funcional o exclusiva dicho servicio y en qué otro servicio de salud o ambiente que presta otro servicio de salud vendría a darse. Entonces, básicamente es la forma como debería de realizarse dicha acción. Gracias, Francis. Gracias, Lenin. Siguiente pregunta. Si la cartera de servicios que se obtiene con el análisis de demanda es diferente a la cartera actual que viene funcionando, ¿esa cartera de servicios nueva obtenida por el análisis de la demanda debe ser aprobada en el programa médico funcional por la dirección? Claro. Gracias, Francis. Si a partir del análisis de las variables que influyen o llegan a hacer que varíe la demanda, llegamos a obtener una cartera de servicios ampliada con, digamos, mayor cantidad de servicios de salud que previamente está funcionando. Es decir, se encuentra que hay una mayor demanda por servicios de salud adicionales a los que vienen funcionando actualmente. Entonces, correspondería que la direza en el marco de sus funciones evalúe dicha demanda y de ser pertinente llegue a determinar cuáles de esos servicios efectivamente se deberían proveer por parte de ese establecimiento de salud, lo cual llegaría a estar refrendado en el documento de aprobación que emita en el marco de sus funciones. Gracias, Francis. Gracias, Leni. Siguiente pregunta. En un centro de salud I3 que se interviene con un proyecto, ¿el programa médico funcional puede hacerse con proyección AI4? Gracias, Francis. Bueno, a priori no se podría saber si el proyecto va a decantar en llegar a ser un 1-4. No tendría que primero hacerse el estudio de demanda o el análisis de la brecha oferta-demanda para llegar a establecer si efectivamente hay servicios adicionales que implementar. Entonces, la proyección de la demanda respecto al volumen de producción optimizada va a ser el que va a determinar a través del grado de utilización si efectivamente hay ambientes o servicios de salud necesarios para su implementación. Y eso correspondería, como ya se ha mencionado, aprobar a la Dirección Regional de Salud. Entonces, como vuelvo a repetir, no necesariamente desde que uno empieza a formular o a identificar precisamente el proyecto de inversión y el establecimiento de salud que se va a intervenir, puede decir o establecer que va a ser uno de mayor categoría o mayor nivel de especialización. Más bien, el desarrollo del proyecto de inversión es cuando se llega a cuantificar los valores de la demanda que llevarían a sustentar el porqué de la ampliación de la cartera de servicios actual. Gracias, Francis. Gracias, Daniel. Siguiente pregunta. Durante un estudio debo proyectar mi contingencia para el centro de salud si optimizan los servicios y tengo menor área a la actual. Durante la contingencia, ¿me pueden bajar o subir de categoría? Ok, gracias, Francis. Respecto a la categoría, si bien lo tomamos de manera referencial para poder entender de manera más práctica a qué servicios de salud nos estamos refiriendo a la hora de diagnosticar un establecimiento de salud, esto no predispone o no se vincula necesariamente al proyecto de inversión. El proyecto de inversión sigue un cauce distinto a la categorización debido a que dicha categorización se realiza en el marco de un establecimiento de salud que ya viene funcionando. Por el contrario, un proyecto de inversión viene a establecer de manera prospectiva cuál es la cartera de servicios que debería prestar el establecimiento de salud con el proyecto para una determinada población dentro de su ámbito de influencia. Entonces, no podría ser utilizado un proyecto de inversión o una contingencia para la categorización de un establecimiento de salud. En el marco siempre recordemos del Sistema Nacional de Programación Mundial y Gestión de Inversiones. Gracias, Francis. Gracias, Lenin. Siguiente pregunta. ¿Podría indicarnos el método de cálculo de la población efectiva de un proyecto de primer nivel de atención de zona rural I3? Ok, gracias, Francis. Bueno, ya en la primera parte del módulo de formulación, cuando hemos tocado el tema de población demandante, tanto demandante potencial, efectiva y la población objetiva, se ha desarrollado toda la metodología de cálculo de la población. Invitamos a que el oyente pueda revisar dicha exposición para poder tener mayor detalle. Sin embargo, dentro del cálculo de la población demandante efectiva para zona rural, tratándose de un establecimiento de salud de categoría I3 que posiblemente vaya a mantener su cartera de servicios y que esta cartera de servicios incluya la cartera de servicios preestablecida en la ficha técnica estándar, podría bien utilizar lo que es la metodología que se ha establecido en la propia ficha. Recordemos, para este tipo de establecimiento de salud, hay una ficha técnica estándar de zona rural que puede ser aplicable de un 1.1 a un 1.3, donde ya está elaborado toda la metodología. En síntesis, para establecer esta población demandante efectiva, tendríamos que recurrir en primer lugar a la población referencial, pues estimar en base a datos del ENAO la población de referencia, de la población total a la población de referencia y de la población de referencia también a partir de datos de la encuesta nacional de hogares, es establecer la población demandante potencial con datos de quiénes son los que las personas forman parte de la población del ámbito de influencia que se han reportado con algún problema de salud. Y a partir de esta población demandante potencial, recurrir nuevamente al ENAO para obtener el dato del porcentaje de población se ha reportado con algún problema de salud en un establecimiento de salud, o sea, que ha llegado al establecimiento de salud buscando la atención de dichos problemas de salud. Y con este porcentaje obtenido a partir de la encuesta nacional de hogares, podría llegarse a la población demandante efectiva. Como repito, dicho cálculo ya ha sido establecido en las fichas estándar. Si fuese el caso de su aplicación, podrían optar por hacer uso de dicha ficha. Gracias, Francia. Gracias, Leni. Siguiente y última pregunta. Si fuera el caso que la inversión no cuenta con programa médico funcional, ¿puedo regularizar y subir al sistema dicha información? Gracias, Francis. Siguiendo lo que se ha establecido o se ha expuesto en el módulo de formulación que acabamos de culminar, tanto de la parte 1 como de la parte 2, hemos podido ver de que el dimensionamiento del proyecto se realiza en el marco de la elaboración del proyecto de inversión en sus tres módulos, ¿no? Y que resulta un poco difícil de comprender que no podría haberse elaborado dentro de este módulo. Entonces, regularizar este instrumento normativo técnico, perdón, tendría que evaluarse, ¿no? No es posible una regularización de un programa médico funcional porque este ya debió estar elaborado dentro del módulo de formulación. o que, si no se llegó a registrar, seguramente se ha llegado a establecer en el marco de la brecha de servicios de salud, cuáles son esos servicios que debía prestar el establecimiento, ¿no? Entonces, el programa médico funcional del establecimiento de salud ha tenido, sí, en un año precedente, el año pasado, la posibilidad de poder establecer en base a la información ya elaborado dentro del proyecto de inversión, el programa médico funcional y su aprobación, ¿no? Sin embargo, a la fecha, eso tendría que consultarse específicamente con el Ministerio de Salud y ver si fuese factible, ¿no? Dentro de la documentación que ha generado el Ministerio de Salud. Gracias, Francis. Agradecemos a Lina Aguilar por la claridad y por su exposición. Vamos a, hemos concluido la ronda de preguntas. Agradecemos a los participantes por su presencia y a los por concluir esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto. Gracias.